a utilizarlo, a ver, grabando, eso. Ok, mi nombre es Blanca Xochitl Laguna Martínez, soy madre de familia, estoy muy contenta de ver un campo muy, muy, en buenas condiciones para los niños y qué bueno que se preste para ellos, ¿no? Para ellos, para que sigan adelante, para que sigan trabajando, para que sigan siendo unos niños de mejor calidad y esperemos que, pues, que siga todo esto, ¿no? Cuéntanos, ¿cuáles son las ventajas de hacer deporte? Muchísimas ventajas, aún, últimamente, aquí en nuestro municipio está muy fea la situación y, más que nada, los niños, si están en algún deporte, qué bueno, qué bueno que papás, papás, tíos, abuelitos, estemos haciendo, pues, el deporte para ellos. Invita a los jóvenes a que hagan un bus de estas instalaciones, presuman que está muy bonito y que vengan. Está muy bonita las instalaciones, anteriormente sí estaba descuidada, ahorita que nosotros llegamos, está muy bonito, las tribunas, el campo está muy, muy limpio. Entonces, adelante, jóvenes, hay que seguir trabajando y hay que venir con todo. Listo, gracias. ¿Con esto no para nada? Sí. Sí.